Todos los derechos de la Constitución se han restringido en nuestro procedimiento. La prohibición de trato degradante, bueno, en cierta forma, las conducciones esposados, los insultos y vejaciones que sufrieron por parte de la policía que los trasladaba. Artículo 17, libertad, prisión provisional, intimidad, interceptación de e-mails y seguimientos, inviolabilidad del domicilio, registros en despachos y domicilios, secreto de las comunicaciones, interceptación de llamadas y de e-mails, libertad de circulación internacional, prohibición de abandonar el país, libertad de expresión, prohibición de debate en el Parlamento, criminalización de una conferencia sobre la independencia, reunión y manifestación, prohibición del referéndum, prohibición de los actos de protesta, derecho a participación y representación política, suspensión de funciones, derechos procesales, secreto de la investigación, denegación de acceso a información de otros procedimientos, legalidad penal, nuevas interpretaciones y nuevas reglas de competencia, libertad ideológica, prohibición de promover la determinada política o hacer determinado debate. Es que hasta la libertad de culto se ha restringido porque el señor Junqueras no le dejaban ir a misa en prisión. ¿Por qué? Para dar respuesta a esta opción política, se tiene que excepcionar todo el catálogo de derechos de la Constitución Española. ¡Gracias!